Yo le digo armando una moto, porque es así el Instagram. Y la gente como quiere buscarlo para seguirlo, ya se los digo. Mirá, esto es en Buenos Aires, como Pampito descubrió, están acá. Él vino porque la China hoy cumple 30 años, le mandamos un beso. Ay, me voy a decir que... Le mando un beso yo que me voy a dar, pero bueno. El lunes cumplió año Pachano, Cecilia Milone y Sandra Domínguez. Mirá cómo te dicen, a ver. Bueno, ahí esta foto fue anoche, festejando sus 30 años. Hizo un festejo muy íntimo. Está su peluquero Juan Macativa y algunos amigos, pero son muy poquitos, 5 o 6. Y su novio, su pareja Armando. Que vino para esto. Vino para esto y estuvieron paseando por la ciudad. Hubo varias historias ahí de ellos juntos. Nos encanta. Ay, qué lindo, nos encanta. Que estén enamorados. Que estén enamorados. Y que haya paz. Porque en un momento le dieron a la China con todo. ¿Por qué? Porque...